Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación también. Me da gusto participar en este tipo de juros, sobre todo porque ya he tenido oportunidad de ir de manera presencial a los servicios de carrera de salario. Bueno, les voy a presentar mi pantalla. Si la logran ver. Sí, ¿me confirman? Sí, se escucha. Bueno, pues, este, bueno, como ya vino el inicio, este, eh, la implementación de, de, de NCC. Disculpa. Nosotros ya tenemos algunos colegas de todas las presentaciones que han dado sobre DNS, y eso es lo que, este, surge siempre en, 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 en cómo tenerlo un poquito más. Alejandro. ¿No? Sí. Alejandro, disculpa, tienes mucho ruido de fondo, no sé si puedes. Se escuchan otras voces, sí. No, 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 un segundo. Puedes ponerla en modo presentación también para pantalla completa. Ahí está bien. Ok. ¿Ya se escucha mejor? Sí, seguimos escuchando voces de fondo, pero... Muy bien. Gracias. Gracias. Sí, voy a continuar. Ok, me acuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues, esta parte que tiene que ver con la presentación, sobre todo en la implementación de los DNS que nosotros llevamos aquí en la UNAM, pues surge más que nada la necesidad de tener un poquito más asegurada esa transferencia en zona. Les voy a hablar acerca de la UNAM, que cuenta con numerosos subdominios que son necesarios para poder solventar las necesidades que tienen algunas entidades, hablándose de institutos de dependencias, incluso que están fuera del campus de Ciudad Universitaria. Para llevar a cabo todas estas mensajes, los diferentes subdominios que se encuentran en la UNAM, tenemos dos islas de servidores. Entonces, uno de ellos es una isla de DNS autoritativos y otra isla de servidores recursivos. Y en cada uno de ellos tenemos configurados los nombres de dominio bajo un AMMX. ¿Quién es el encargado de administrar esta parte? Este, el Centro de Información de la Red, que se encuentra en la Dirección General de Tecnologías de Computo, que es aquí en la UNAM. Se realiza esa administración, como ya lo dije en un momento, son servidores autodictativos y tenemos un mensaje de servidor recursivo. Se realizan miles de registros y eso se traduce a 600 archivos de zona, donde tenemos registros SAT, COAT, XT, NXN, y promocional, los más comunes, ¿no? En diferentes instancias de la UNAM. Y lo más importante aquí es notar que todos ellos trabajan con el esquema de ENGIS. Y eso ha sido de gran ayuda. Entonces, estos servidores autodictativos como recursivos se encuentran ubicados geográficamente y estratégicamente en cuatro nodos preceptuales que tiene la universidad, para dar servicio a sus casi 300 dependencias. Aquí tenemos un pequeño mapa, el cual muestra cada uno de estos nodos donde se da el servicio. ¿Qué nos llevó a esta parte a tomar un poquito más de atención? ¿El de por qué poder implementar y tener un poco más seguro la alianza? Pues son sus registros, ¿no? Sabemos que los registros de los dominios son muy sensibles y ante cualquier amenaza, pues pueden habilitar el servicio y sobre todo, pues la resolución de nombres ya no va a ser la adecuada. Tenemos también incluidos en los DNS algunas técnicas de seguridad que son listas de acceso que son las más comunes, tanto para el PD4 como para el PD6. Y también incluimos llaves de T-SIC. Lo más importante que hay que tomar en cuenta en la seguridad en el DNS, pues es la integridad del software y el hardware, lo cual eso es crucial para mantener esa integridad de la información. Y lo que nos interesa es que el usuario reciba respuesta en un sitio fiable, evitar ataques de clientes del DNS que puedan ser por sitios fraudulentos. Como ya es bien sabido y ya se ha mencionado en presentaciones anteriores, existen amenazas como son la suplantación del DNS, el abandonamiento del caché o secuestro de DNS, ¿no? Como es lo más común. Entonces, es imprescindible garantizar esa veracidad de las respuestas que ofrece el DNS. ¿Y cuál fue la opción más viable, aparte de tener listas de acceso y llaves de T-SIC para hacer las transferencias un poco más seguras? Pues es implementar DNS y SEQ en los DNS, ¿no? Entonces, como es sabido, el DNS se previsa la validez del dominio con los niveles superiores mediante un intercambio de llaves, llamadas de S, en las cuales verifican que se trata de un dominio válido en Internet. Para aquellos que apenas están empezando a realizar esta parte, pues es bastante primordial tomarlo en cuenta. El proceso de validez se realiza en cada uno de los niveles hasta llegar a los bootzeros, los cuales pueden ser verificados y, sobre todo, pues tenemos que ver cada una de esas llaves que van a estar alojadas en el archivo de configuración. Actualmente, dan cuenta con una resolución básica en los DNS autoritativos, que lo llevan 400 archivos de solos, lo cual permite a estos DNS recursivos realizar consultas de dominios de la UNAM para así difundirla entre la comunidad universitaria, ¿sí? Además de eso, pues se agregan en su lista de usuarios aquellas dependencias que se van integrando a la universidad, ¿no? Aquellas nuevas instituciones que están fuera de campo de la universidad universitaria, también se agregan sus segmentos de red para poderles vender el servicio de una manera adecuada. El protocolo de DNSSEC es bastante importante porque protege mediante firmas digitales aquellas zonas que se han ido agregando a los archivos de zona, ¿no? Entonces, es primordial que cada una de estas zonas a las cuales estamos agregando, hay que tomarla en cuenta al momento del firmado y que la difusión de estos requisitos sea lo más correcto posible. ¿Cómo elaboramos ese proceso de firmado de zonas? Bueno, antes que nada, hay que ver cuántos dominios vamos a firmar, cuántos registros de zonas vamos a firmar. Y yo creo que esto sirve de mucho, sobre todo a la manera, a la hora en que nosotros empezamos a hacer una depuración también de aquellos dominios que no han sido actualizados, ¿no? Yo creo que la mayoría de nosotros cuando nos piden algún archivo de zona, darlo de alta y darle alta el dominio para algún proyecto, algún evento temporal... Perdón. No vemos también que si ese evento ya dio término, ¿no? Entonces, se queda alojado ahí en el DNS, pero pues todavía sigue funcionando, ¿no? Es algo muy común, ¿no? Entonces, esta revisión de las zonas nos va a ayudar mucho a ir depurando aquellas las cuales ya no ocupamos. Bueno, generamos las firmas en dos pares de llaves, ¿no? Saben una pública y una privada. Nosotros aquí utilizamos DNSSEC de manera manual en cada uno de los... en el servidor autoritativo y generamos ese par de llaves, ¿sí? Las llaves se generan y se agregan al archivo de zona como lo podemos ver en la imagen, ¿no? Este es un ejemplo de cómo realizamos la alta de esas llaves para un dominio en específico, ¿no? En el caso de FCA, que se trata de la facultad de contabilidad y administración, generamos un par de llaves y las agregamos en su archivo de zona. Al realizar el firmado, se genera un archivo alterno donde podemos ver las extensiones .signet. Tenemos nuestro archivo básico, pero también cuando hacemos el firmado, pues ya nos muestra el archivo que ya está firmado de manera correcta con DNSSEC. Después de realizar y realizar el proceso de NENDI, empezamos a revisar que la propagación sea la adecuada, ¿no? Tenemos herramientas, aparte de la de VIG, de ver que efectivamente se está haciendo la propagación de manera adecuada, pero también podemos utilizar otras alternativas como pueden ser algunas herramientas que sean en internet. Y eso nos va a ayudar mucho a poder ver cómo se ve reflejado en ese cambio, ¿no? Entonces, estas dos son herramientas muy básicas, pero sí que nos logran, donde podemos visualizar de manera adecuada cómo es que se hace ese firmado y cómo se está propagando de manera regional y mundial. algo muy importante que hay que tomar en cuenta, pues, es esta cadena de confianza. Nosotros, como universidad, pues, nuestro regional es NIC México y empezamos con ese firmado, ¿no? Entonces, el intercambio de llames va a generar esa cadena de confianza, sobre todo cuando nosotros empezamos a propagar cada uno de estos registros de manera regional, ¿no? Entonces, muy importante que hay que tomar en cuenta que cuando empezamos a revisar cada uno de estos registros, hay que... no basta nada más porque, pues, ya apliqué la llave, ya tengo mis llaves de ese, y... pero hay que ver que se propague de manera adecuada, ¿no? Llega a suceder que cuando no se propague el dominio como tal, no está resolviendo correctamente, ¿sí? Entonces, cada uno de estos registros debe ser válido y las herramientas nos van a ayudar muchísimo a ver que efectivamente se está haciendo una propagación adecuada. Al momento de generar la cadena de confianza, en el archivo DC, donde se hace esta generación, podemos obtener los datos y poder revisar, agregarlos también y hacer la configuración con nuestro NIC regional, ¿sí? Entonces, es muy importante llevar un control de todos esos registros. Los archivos de zona son, en este caso, los que nos llevamos de estos 400 registros de archivos de zona, pero también los que se han ido agregando poco a poco a cada uno de los archivos de zona. Aquí hay una pequeña imagen de cómo hacemos, activamos la cadena de confianza, en este caso, con NIC México. Es una manera muy sencilla, ¿no? Tal es así que la propagación no se ve reflejada en el momento, ¿no? Tarda alrededor de unos 24, 48 horas, pero debemos de tomar en cuenta que cuando hagamos esta alta, activemos la cadena de confianza, estará pendiente, ¿no? Monitorearlo, porque si lo hacemos entre semana, sabemos que los usuarios están trabajando y sobre todo cuando son horas Kiko, pues no tratar de hacerlo cuando afecta a los usuarios, tratar de ver que esto se haga en un fin de semana, un día festivo, por decirlo, ¿no? Para que así veamos que la propagación se esté realizando y si hay algún tipo de afectación o que algo haya salido mal, poderlo corregir de inmediato. La generación de la cadena Kiko piensa que es necesario compartir el contenido de los archivos de ese. ¿Qué quiere decir con esto? Pues nosotros cuando hicimos la generación de los registros de ese, creamos un archivo donde nosotros podemos, agregamos el contenido de esos en la zona principal, ¿sí? Si no hacemos esa compartición de esa cadena de ese, no va a haber resolución o al menos el dominio al que estemos, que quiera resolver sobre esa zona, pues no lo va a lograr hacer. Sí, este... Es importante hacer notar que cada uno de estos registros debe tener su registro de ese para que al tenerlo, pues se propague de manera adecuada. Bueno, hace un momento vimos el ejemplo de fca.nam.mx, lo agregamos con los demás subdominios a los cuales estamos agregando al dominio principal, que en este caso sería un an.mx, ¿sí? Vemos los ns a los cuales se está resolviendo dicho subdominio y cuando nosotros vayamos a agregar otro archivo de zona, es necesario que nosotros agreguemos también esa parte en el archivo principal. Vemos aquí el ejemplo, la creación de la cadena, del ds, de este subdominio en específico, ¿sí? La chica marcada en rojo y es el que se va a poner también en el archivo principal, en el dominio namprón termines. Verificamos que la creación de la cadena de confianza se propague de manera adecuada, ¿sí? Entonces, este, ver si hay algún detalle al respecto, es este, muy importante ver que la propagación se realice, este, porque podemos ahí notar cuando la propagación se hace de manera adecuada, ¿sí? No esperar a que las alertas, por ejemplo, del usuario no vaya a ver su dominio, este, sobre todo cuando estamos haciendo este tipo de firmado. Aquí hay otra, como vemos, la creación de la cadena de confianza del dominio fca.namp.mx, ¿sí? Y cómo se propaga de manera adecuada. Algunas consideraciones este, para esto que tiene que ver con el firmado de DNSSEC, es establecer algunos parámetros de tiempo para la renovación de cada una de las llaves, ¿no? Hay que tomar en cuenta cada cuánto tiempo vamos a empezar a hacer ese firmado nuevamente, así es que nosotros propusimos alguna fecha en específico para poder hacer la renovación, hacerlo de manera un poco más automática, al principio pues muchos comenzamos a hacerlo de manera manual, pero con la generación de herramientas podemos hacer que esto sea más automático, ¿sí? Entonces, la renovación por lo regular se hace entre uno a cuatro meses de las llaves ZSK, pero pues con las KSK pues se lleva entre un periodo de uno a dos años. Pero puede depender sobre todo de las cuestiones en cómo estén administrando los domingos. Como sabemos, pues los registros de ZSK dependen de la llave de la llave de la SK, es preferible que esta no se cambie de manera recurrente. Entonces, hay que tomar eso en cuenta para realizar los cambios a la cadena de confianza y sobre todo llevar ese registro. Es importante generar una serie de políticas, lo llamamos así, aquí dentro del NIC, estamos haciendo una serie de políticas para que sean tomadas en cuenta cuando toque a una nueva administración llevar esta parte de la administración que tiene que ver con los DNS. Entonces, lo que llega a pasar muy seguido es que cuando toda la información o todo lo que se está creando solamente lo tiene una persona. Hay que verificar que esta información sea compartida con el equipo de trabajo. Lo que es uno de los puntos importantes es que el personal debe saber cómo se realiza este tipo de firmado porque si se vio en una nueva administración y no sabe cómo realizarlo, pues entonces los dominios van a dejar de resolverlo. Entonces, de manera muy general hemos estado trabajando con esta parte que tiene que ver con el firmado. Yo sé que es un primer paso y poco a poco vamos a ir viendo cómo se hace de manera más automática posible. Entonces, nos falta un camino por recorrer. Vamos empezando apenas a trabajar con este firmado de NSSEC en el dominio de la UNAM, pero pues esto nos ha servido de mucho para ver la importancia que tiene este firmado y sobre todo agregar esa capa más de seguridad a los NSC tanto recursivos como autoritarios. No sé si tengan alguna duda o comentario. muchas gracias Alejandro. No sé si hay preguntas. Yo tengo una. Ok, estoy viendo una pregunta. Sí, Hugo Salgado acá. Entendí de tu presentación que ustedes administran todos los dominios y subdominios de la universidad que me gustaría saber si tienen alguno que prefiera administrar por sí solo la zona y de alguna forma coordinar con ustedes el traspaso del DS que debería ser coordinado. No sé si tienen alguna experiencia así que nos cuentes o es todo centralizado por ustedes. Sí, nosotros administramos el dominio principal, también los subdominios. nosotros generamos esa llave de ese y nosotros lo realizamos. ¿No hay algún tercero que lo haga? Sí, esa era la pregunta. Sí, esa era la pregunta. Sí, es que claro, hay otras organizaciones donde, no sé, pensando una universidad como la que yo vengo que hay típico de la facultad de ingeniería quiere poner su propia solución de firmado a la de artes le da lo mismo que se encargue no le importa el DNS y por eso era mi pregunta porque eso quizás requeriría algún tipo de coordinación más más ligada. ya entendí. Sí, realmente nosotros llevamos de manera central esa administración tanto de los dominios que asignamos como del firmado de cada uno de ellos. Perfecto, gracias. No, al contrario, gracias. Tenemos una pregunta remota de Enrique Godoy, creo que es una pregunta similar a la que hizo nuestro amigo Hugo. Como universidad grande que la UNAM tiene varios subdominios, ¿cómo se coordinan las firmas en las zonas? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿son responsabilidad de un organismo informático central o dependiste de algún técnico de una facultad y tuviste que convencerlo de la necesidad o incluso tuviste que capacitar el equipo técnico involucrado? Si puedes aclarar un poco para Enrique Godoy. Claro, muchas gracias. Como primer punto, el centro de información de la red se encarga de esa administración del dominio principal que es el UNAM.mx. No, no recurrimos a terceros o algún equipo técnico también para llevar a cabo este tipo de centralización. realmente aquí en el centro de información de la UNAM somos dos personas las que nos ocupamos de esta administración de los registros y no les solicitamos a los usuarios sobre todo avisarles que se iba a firmar su registro. Solamente se les notificó que se iba a agregar una capa más de seguridad a su dominio. Por ejemplo, ingeniería.nam.mx se le avisó que iba a estar más se le agregó una capa más de seguridad a su subdominio. Entonces, sí es un poquito complicado en principio realizar este tipo de firmados sobre todo cuando estamos trabajando de manera manual. Pero pues solamente así nos dimos cuenta de la importancia que conlleva. Gracias. Al contrario, gracias. Bueno, muchas gracias. Los invitamos ahora al almuerzo y bueno, perdón, 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 perdón. Otro aplauso. Estoy con los horarios. Muchas gracias, Alejandro. Al contrario, gracias. Aprovecho a todos. Bueno, volvemos a las 14 para el segundo bloque de la jornada. Gracias. 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 Gracias.